Buenos días, mi nombre es Raúl Méndez, soy médico residente de cuarto año del Hospital Luis San Andolfo, de la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar de los beneficios cardiovasculares de los hábitos nutricionales, dieta vegetariana y no intermitente y dieta cetogénica, claro no tener conflicto de intereses, ¿por qué tenemos que hablar sobre los hábitos nutricionales? Para responder a esta pregunta, tenemos que hablar de la cuarta encuesta de los factores de riesgo cardiovascular, donde solamente se pudo constatar una disminución en el consumo del tabaco, sin embargo hubo un aumento en el consumo de alcohol, la prevalencia de la diabetes y la obesidad, por ejemplo la obesidad un 61,6%, eso quiere decir que 6 de cada 10 argentinos tienen problemas con sobrepeso u obesidad y una disminución en el consumo de frutas y verduras, es decir, un 6% de los 5 estados come 5 porciones de frutas o verduras, el sedentarismo tuvo una incidencia del 44%, por todo esto en la actualidad sabemos que en la población mundial existe alta prevalencia de factores de riesgo, muchos de esos modificables, la OMS estima que 1.900 millones de personas en todo el mundo son obesos, una de cada 5 muertes a nivel mundial se asocia a alimentación no saludable, esto que quiere decir alto consumo de sal y bajo consumo de frutas, verduras y legumes. Para entender todo esto, tenemos que hablar de la conducta alimentaria, que la conducta alimentaria es una interrelación del circuito homeostático, el estrés, el sistema hedónico de recompensa, todo esto englobado por la culturalización o los estímulos sociales. ¿Y qué nos dicen las guías sobre la dieta? Última guía europea de prevención cardiovascular, con un nivel de evidencia 1A, recomienda la dieta saludable, esto consiste en disminuir la cantidad de carnes, disminuir el consumo de sal, al menos 3 a 5 porciones entre frutas y verduras y dietas ricas en fibra de 30.45 gramos. Sugiere la dieta mediterránea con la evidencia 1A y es con un nivel de evidencia 1B, dieta a base de vegetales que incluyan granos, frutos, legumbres y nueces. No podíamos no hablar de la dieta mediterránea con los beneficios de reducción de riesgo cardiovascular ya demostrados, como en este meta análisis se puede observar, que engloba los principales estudios. Por todo esto, la dieta vegetariana, conveniente y planificada, son saludables, nutricionalmente adecuadas y aportan beneficios en cuanto a la salud, la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades. La clasificación de la dieta vegetariana puede incluir huevos, productos lácteos, la lacto-ovo vegetariana incluye huevos y productos lácteos, la lacto-ovo vegetariana incluye productos lácteos pero no huevos, la ovo vegetariana incluye huevos o productos derivados de huevos pero no productos lácteos, la vegana que excluye huevos y productos lácteos y puede excluir la miel y el arroz vegana que se caracteriza por alto porcentaje del consumo de alimentos crudos del 75 al 100%. Bien, los nutrientes esenciales en dietas veganas y vegetarianas. Algunos nutrientes tienen que ser a base de suplementos como es la vitamina B12 y otros alimentos que se encuentran, otros nutrientes que se encuentran en los vegetales como el hierro y el calcio tienen que estar separados por un margen de horas para no entorpecer su absorción. El impacto de la dieta vegetariana en la salud es positivo porque no se ayuda a controlar los factores de riesgo, protege la formación de la placa aterosclerótica y por ende los vegetarianos tienen menos riesgo de desarrollar o morir por enfermedad coronaria. El estudio Cardi B que comparó la dieta vegetariana baja en calorías versus dieta mediterránea para una reducción de peso en personas de 51 años promedio, donde el 78% eran mujeres. El estudio demostró que ambas dietas son efectivas para el descenso de peso e índice de masa corporal sin diferencias significativas en cuanto a mortalidad y a favor de la dieta vegetariana. Tenemos una reducción mayor de colesterol LDL y ácido úrico y a favor de la dieta mediterránea, un mayor descenso de triglicéridos, donde no hubo también un déficit de vitamina B12 como si lo hubo con la dieta vegetariana. En este metanálisis del 2015 se confirma la reducción de peso con la dieta vegetariana compararla con dieta omnívora. En el estudio dentista 2 de corte prospectivo evaluó por regresión de riesgo proporcional de COX la asociación de mortalidad y dieta vegetariana, donde participaron 73.308 pacientes. El seguimiento fue de 5 a 7 años y el grupo control eran omnívoros. Demostró que las dietas vegetarianas están asociadas a una disminución de la normalidad por todas las causas y algunas causas específicas de muerte, como la enfermedad cardiovascular. Acá podemos ver el subgrupo beneficiado dentro de las dietas vegetarianas. Y en este otro estudio se evaluó las dietas veganas en prevención cardiovascular, donde no se pudo constatar un beneficio para la reducción de un espesor de la íntima y media a nivel de la parautidad interna. Y en el estudio InterMAP tan solo se logró disminuir la presión arterial sistólica en 1 mm de mercurio y la diestólica en 0,5 mm de mercurio con dieta vegetariana. En este metanálisis se evaluó el efecto de las dietas vegetarianas y los lípidos, reafirmando la disminución en los niveles de colesterol LDL y no HDL. En este metanálisis de 664 pacientes, podemos ver la reducción de la hemoglobina glicosilada, la glucemia en sangre y nuevamente la disminución del LDL y no HDL. En este metanálisis no solamente se demostró la reducción de un 18% de menor incidencia de cáncer, en dietas vegetarianas versus pacientes que no tenían dieta vegetariana, sino que también demostró reducción de mortalidad por cardiopatía isquémica, patología vascular y ACV. En conclusión, las dietas veganas y vegetarianas ayudan a disminuir la hemoglobina glicosilada, disminuyen los niveles de glucemia, disminuyen los niveles de colesterol, disminuyen el BMI y el perímetro de cintura. El ayuno intermitente nos dice que no solo es importante la composición de la dieta, sino el patrón de la misma. La base es la restricción calórica, es una medida no farmacológica aceptable y los modelos más conocidos son los de días alternos 5-2 con los días de ayuno e ingerir alimentos por periodos cortos en el día con ayunos de 14 a 16 horas. La adaptación celular, recordamos que la célula usa como fuente de energía la glucosa y los ácidos grasos libres. Durante el ayuno, una vez depresionada la reserva de glucógeno, la energía se obtiene a través de ácidos grasos libres que provienen de los triglicéridos que se encuentran en las vacinas en el tejido adiposo. A través de su conversión hepática a cuerpos cetónicos, esto se conoce como flexibilidad metabólica, que produce energía. Bien, los órganos se van adaptando y la respuesta adaptativa son efectos antioxidantes, reparación de ADN, biogénesis, mitocondrial, autofagia y también provoca descenso en la expresión de los factores proinflamatorios. El ayuno intermitente es una integrada entre ciencia, un equipo multidisciplinario de salud, cambios en el estilo de vida, ya sea en paciente integrado o ovulatorio. Bajo tenemos el modelo 5-2, inclusive llega a tener un consumo de 500 calorías por día dos veces por semana. En este estudio se valoró los efectos de la restricción calórica a largo plazo sobre el riesgo de aterosclerosis. Se hizo un seguimiento de 6 años a 18 personas, donde se demostró los beneficios a largo plazo del ayuno intermitente, logrando una presión significativa en la reducción del colesterol LDL, la presión arterial sistérica y diastérica y glucemia. En este estudio se hizo un seguimiento a dos años de 218 personas entre 21 y 51 años. se demostró viabilidad y efectos sobre la salud durante todo este tiempo determinado. se pudieron apreciar los beneficios en disminución del colesterol total, disminución de los triglicéridos, disminución de la presión arterial, aumento de la sensibilidad a la insulina, disminución del peso corporal. En este meta-análisis se incluyó personas de 18 años en adelante con BMI mayor a 5, con dietas de restricción de hasta 800 calorías, donde se demostró la beneficencia del ayuno intermitente en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Como conclusión, podemos decir que el ayuno intermitente tiene efectos beneficiosos de la salud, el envejecimiento y la enfermedad, la flexibilidad metabólica está demostrado que es favorable para el cuerpo, al ser repetitiva tiene efectos antioxidantes, reparación de ADN, biogénesis mitocondrial, autofagia y efectos antiinflamatoria. Y los estudios con humanos mostró beneficios en reducción de peso, insulina de resistencia, mejoría de la presión arterial, perfil lipídico e inflamación. Bien, la dieta cetogénica clásica está compuesta principalmente por grasa 80 a 90%, proteínas 8 a 15% y carbón 2 a 5%. Existen variantes que son la dieta de triglicéridos de cadera media, la dieta Atkins y la dieta de bajo índice glucemia. Si no se hace correctamente una dieta cetogénica, puede llevar riesgos importantes que incluyen deficiencia de nutrientes, hipovolemia, hipocalcemia, cálculos renales y guata. Sin embargo, esos riesgos pueden minimizar con una dieta formulada adecuadamente. La dieta cetogénica tiene restricciones como granos, productos hechos de granos de arroz, legumes, frijoles, verduras, azúcar, alcohol, grasas y productos lácteos bajos y grasos. En este estudio se demostró que la cetosis crece el efecto anorexigénico mientras esto sucede, reduce las señales anorexigénicas mediadas por la grelina. Al tener baja disponibilidad de carbohidratos, el hígado produce un aumento de producción de cuerpos cetónicos que van a ser utilizados por tejidos periféricos, especialmente por el cerebro. También es favorable la dieta cetogénica en cuanto a tratamiento eficaz a los niños con epilepsia refractaria. Como conclusiones, la dieta cetogénica se puede tratar en distintas afecciones. Para la epilepsia nos ofrece nuevos beneficios y riesgos de un tratamiento antiguo. Para patologías oncológicas es una opción terapéutica y se están haciendo estudios para demostrar si es beneficioso en atletas. Muchas gracias. 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 Gracias.